Hola, qué tal amigos, buenas tardes. Antes que nada agradecerles el espacio al diario El Volcán, agradecerles todo el apoyo y la cobertura que nos dieron durante la Feria Nacional de la Virria. Queremos agradecer a todas las personas que nos visitaron en el recinto ferial, que hicieron posible que se llevara a cabo esta séptima edición. Estamos muy agradecidos y muy contentos por la respuesta que tuvimos por parte de la ciudadanía, así como por parte de los expositores, de todos los que participaron en el escenario, porque tuvimos una séptima edición de éxito, una nueva edición en el recinto ferial. Todos estamos temerosos, sin embargo, las condiciones fueron muy buenas desde el clima y el lugar amplio para no ponernos en riesgo ni nosotros ni ustedes que nos visitaron, así como también el resultado que tuvieron cada uno de los expositores virrieros. Agradecer de antemano también a las autoridades el apoyo de sobremanera que nos dio el Comité de Feria, con las instalaciones y el personal que también nos estuvieron apoyando en estos días. Reiteramos el compromiso que tenemos como Cámara de Comercio en seguir organizando este evento para la reactivación económica, no tan solo de nuestro municipio, sino de la región. Es importante señalar que este tipo de eventos es importante porque hay muchas familias que dependen de estas plataformas. Nosotros estamos comprometidos, estamos seguros de que debemos de continuar, no podemos parar. Como ya se ha dicho en infinidad de ocasiones, esto llegó para quedarse, sin embargo, debemos de estar preparados para hacer frente a esto y seguir activando nuestra economía. Asimismo, también les queremos comentar que este año nos va a tocar coordinar la Feria de la Tostada, la cual se va a llevar a cabo del 19 al 21 de noviembre. Estén al pendiente de las convocatorias, se van a publicar de inicio en la página de Canaco Ciudad Guzmán, así mismo como en una página que se va a estar generando de la propia feria para que quienes estén interesados, pues se sumen. Estamos por definir también el lugar, si puede ser allá mismo o en Plaza Las Fuentes, pero cualquier duda, pues estamos a la orden.